¡Sí, sí! Contá, contá, Javi, Javi. Javi Fernández, contá, contá lo que era la tribuna enorme. ¿Qué es lo que es? Localidad desagotada. Hola, tribuna. ¡E, trim, master! ¡E, trim, master! ¡E, trim, master! Estamos en otro horario. Sí, siete de la tarde, nueve minutos. Exacto, estamos en vivo, señores. Es más, lo hicimos para que no venga gente. Y vino igual. Sigue a todos lados. Esto es live. Sos boludo y no tenés huevos. No, no, sí, sí. Javi, contá lo que te pasó en el gimnasio porque no tiene desperdicio. Escuchen esto. Casi no vengo. ¿Qué te pasó? Fui al gimnasio a hacer una rutina. ¿Al cual? Todavía había una cadena muy importante. Pero, ¿cuál, ubicado por dónde? Estaba cerca del canal. Salí del canal y fui a la zona de Martínez. Sí, señor. Adentro de un shopping. ¡A lo Bukele! Fui, hice mi rutina, hasta ahí todo bien, qué sé yo. Todavía los resultados no están a la vista, pero pronto. Cuando... Bueno, el gimnasio tiene lockers, ¿viste? Arrancaste ayer, hoy. No, no, ya hace un par de semanas. No se nota, pero... Por eso digo que hay que ver el tiempo. Hice la rutina. Sí. Y, bueno, cuando entro al vestuario para bañarme, yo siempre me baño. Ah, vos sos de los que se bañan. Sí, vení en chivado acá. Ayer vuelvo a mi casa y me baño a mi casa. No, bueno, pero yo no... A vos te gusta la casa. A vos te gusta la del vestuario. Le gusta que lo miren. Sí, le gusta la del vestuario. Quiero chequear. Sí. Me voy a chequear. Quiero chequear. Él quiere decir, es una ducha. Bueno, lo cierto es que me metí en la ducha, bueno, toalla, de nudo, toalla, shampoo, jabón y guardé todo en el locker. Una cosa loca. Candado. Y yo, que estoy con el otro, me bañé y todo. Cuando salgo de la ducha, que vuelvo a mi locker, me di cuenta que no sabía dónde estaban las llaves del candado. No. No, es una cosa de locas. Al toque me acordé de dónde estaban las llaves del candado. Las había dejado adentro del bolso, como un boludo. Yo vi cómo las guardé dentro del bolso, me quedé con el candado abierto, metí todo, cerré. Cerraste el candado y la llave adentro. Mirá, ya está. Estaba en pelotas, con la toallita, el shampoo y el jabón. Mirá. Y me quedé sentadito ahí y digo, ¿qué hago ahora? Porque la gente entraba, salía, se bañaba. ¿Qué es el que va rojo? Eso para mí es para hacer tiempo. Sí, en la ducha. A ver si pasa algo para mí. ¿Cómo resolvió? Bueno, no podía salir, porque si salías tanto ejercitándome, yo salgo en pelotas con una toalla, es muy raro. Claro. Entonces le dije, o sea, asomé la cabecita así de la puerta y justo pasó un ángel de estos que manda Dios, uno de los muchachos de maestranza, de mantenimiento, y le digo, loco, le digo, flaco. Raro, ¿eh? Vení. Pará, aparte, flaco, vení. Me echabó en la toalla. Ya sobe la cabecita así, le digo, loco, ¿podés venir? Por favor, te lo pido. Problema tengo. El chabón no habrá entendido nada. Cuando entra, me ve a mí, semidesnudo. ¿Desnudo? No, semidesnudo. Y te dijo, hola, Javier. Dice, apa. Ya probé a los chiquitos. Sí, ahora probé a grandote. Digo, loco, ¿me podés abrir esto, el candado? Porque es que la llave dentro. Me dice, yo tengo la herramienta ahí, pero te lo tengo que romper. Sí, rompélo todo. ¿El candado es tuyo? Sí, el candado es tuyo. Cada uno lleva su candado. Y sí. No, no sé, no sé, capaz que tiene alguno de código. No, no, cada uno lleva su candado. Entonces, plum, rompió el candado y recuperé todas las cosas. Y me dijo, pará, antes de llevarte las cosas, necesito una prueba de que el bolso es tuyo. Claro. ¿Y? Y saqué, bueno, agarré el celular. Sacaste los calcios. Destrabé el celular, le digo, ¿ves que destrabo el celular con el dedo? Y le mostré la primera, una foto así random que tenía y una foto que teníamos con Pachu acá. Y le hemos sacado una selfie. Claro, claro. Y listo. Mirá, vos trabajás con Pachu. Sí, sí, sí. Y te abrieron el candado. Y me abrieron el candado y ahora estoy feliz. Sí, en el crucero hiciste varias veces eso. Che, mirá, tengo la valija porque dormíamos los tres. Un camarote los tres. Sí, Pachu está, sí. Pero pará, nunca les agarró desesperación por algo. Yo en un momento estaba pensando, le tengo que avisar a Gustavo que no vengo. ¿Y qué le digo? ¿A qué le fue esto? Que me quedé, que estoy en un vestuario desnudo, que no puedo salir. Pero aparte, ¿cómo le digo si tengo el celular adentro del loque? Claro, tampoco le puedo avisar. No, es un tema, es un tema. Ni la llave del auto, nada. ¿Y no sabés de memoria el teléfono de Gustavo? No. Yo sí lo sé. No, no, no digas. ¿Por qué sabés el teléfono de Gustavo de memoria? No lo digas, no lo digas. Es un medio de 12, 59. ¿Cómo lo hagas así? Che, yo escuché, mirá qué me pasó a mí. Me compré esta campera hace poco por una aplicación. Esa que te la mandan a tu casa. ¿Usted compra ropa por la aplicación? Sí, obvio. Sí. Bien, el por mayor. Bueno, me la saco, sí, la voy a colgar y tengo un tajo acá. No. ¿De dónde la habré enganchado? Dije, ¿de dónde la habré enganchado? Bueno, me la subieron, bueno, zafo. Hoy iba manejando algo así. Levanto un poco el brazo. No, mirá. Está vencido, el material vencido. Ah, va cediendo. ¿Viste? ¿Por qué no hay que comprarlo? Es una porquería. No, papi mañete. Yo te digo una cosa, Pachu, como es. Tirá, tirá de dónde la compraste, tirá. No. ¿Así no? No, compré una aplicación. No, compré una aplicación en un mercado. Claro. ¿El chino? Es de papel la campera. Ah, la campera de papel. Me acostaron. En el mercado central la campera. Mirá, mirá, y sigo algo así, sigue rompiendo. ¿Tiene papel mallé? ¡No! Pará. Ya está, ya está, no tiene sentido, en serio. Yo sí sé. ¿Lo estarás engordando, Pachu? No, no, no. ¿Podés mostrarlo a la cámara? Es la de Hulk. Mirá, pero está todo desplugado. Mirá, está todo. No, no, es tremendo. No te puedo hacer así como... Pará, ¿no puedo dejar una reseña? Yo sé por qué. Es un acto de justicia. A ver, a ver, a ver, Correntino, Walter. Así aprendés. Vení que te voy a ilustrar, Javier. Por favor. Esa campera estuvo en un container. Andás a ver cuántos años. Puede ser. Bajo el sol, bajo la inclemencia del tiempo. En el puerto, en la aduana, en algún lado. Y recién ahora, cuando vos sacás ese material... Correntino, Correntino. Sí, por favor. Sí, mi viejo. Cuando vos sacás... Es de corriente ese personal. Cuando vos sacás, ese material ya está vencido. Pasa con las zapatillas misma. Pero déjame, por favor. ¿Está vencido como qué? No, pero ese es otro personaje. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mi viejo! Yo compré la otra día una UJ, también por esa aplicación, y le hice así y se partieron en dos. ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Está muy bien qué? ¿Se rompió la UJ? No, muy bien lo que dice usted. No, no hay reclamos con esto, en serio. Andá, cobrale a vagón. Pero no puedo dejar una recente. Supuestamente una marca buena. Pero mirá, mirá qué fácil es. Mirá. Fijate. Señor director, ¿eh? Mirá. ¡No! ¡No! Bueno, no tiene arreglo. Eso es una capela de... No, 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 no. En serio, no sirve para nada. Vamos a ver si la podemos hacer un chaleco y la don a alguien de la calle. ¿Se la da un chaleco al toque vos? Sí. No, no, en serio. No, no jodamos con la ropa. Es como joder con la comida. Sí, ahora le damos algo. Pero no, es una porquería. Claro, está. Así que puede ser eso. Estás ilusionado, Pacho. Estás ilusionado porque me gustaba. Es de papel. Es de papel. Sí. Él quiere mostrar el lomo, mirá. ¡Bien! Sí. Poné música. Te digo una cosa. ¿Cuál es tu rutina de gimnasio? Porque está muy trabado. No, aquí he trabado. Trabado. Las cuentas. A mí me junté con el contador. Con el contador me junté. Eso está tallado. ¿Poraste? ¿Te emocionaste? ¿Debo dejar el container de la Gita? Borrón y cuenta nueva, hijo. No, señor. ¿Qué compras? ¿Una moto? ¿Un auto? ¿Un auto? No, hay que blanquear. La lancha. La lancha. Ah, escuchá. Hoy que llevé el auto, me tenía que encontrar. Fui a una cochera. ¿Con el importado fuiste o no? Pará. Y el que me recibe el auto me dice, ah, al final tenías razón vos. No es lo que dice NASA. Que tenés un auto... No, porque fuiste con el... Fuiste con el suplente. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Fuiste con el que vas a ver al contador. Fue con el viejo. El bajo perfil, ¿no? Sí, claro. Tiene uno que está todo medio chocadito. El Tesla cuando lo usas. El Tesla cuando lo usas de Millet. Escuchá una cosa. Bueno, hoy tenemos la voz inconfundible de Fabián. ¡Bien! ¡Vamos, Fabián! Fabián Doman. Fabián. Fabián. Fabián Doman. Pará. ¿Fabián va a cantar todo el tema completo hoy? Bueno, hoy ya lo tenemos... Mirá, mirá, mirá. ¿Qué cuesta? Fabián Doman. ¿Cómo estás, Fabián? Mirá, mirá, el gusto de saludarte. Hola. ¿Se escucha? No, se escucha, se escucha. Vos quedate tranquilo. A la boca, se való. Llévatelo a la boca. Como anoche. ¡Cacalo, Fabián! Acercate que no te hace nada. ¡Qué cochinos son estas juguetes! Siempre tiene problemas con la técnica. Bien, Fabián, no te pongas nervioso. Son todos unos asquerosos más pesados. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, fachú? Poco ronco. ¿Con qué? Ah, de la pesada. Vení, tenés una cusa, Fabián. Sí, sos un drama igual que los personajes de Walter. Contanos, ¿con qué nos vas a deleitar? El tema que quieras, vaya. No, el que te salga completo para mí está bien. ¿Cuál es el mejor tema, tu mejor tema? El nuevo Dua Lipa. ¿Pop of the Gem? ¿Pop of the Gem? ¿Pop of the Gem? Fabi, ¿cuál es el mejor tema? Si con este la rompo. ¿Pop of the Gem? Aguarde, por favor. La pachanga. ¿Cuarteto obrero? Es un coaxil que está con dile. No, cuarteto obrero. La pachanga, la pachanga. El rototón. A ver, mandá por WhatsApp. En instantes, en instantes. El show completo de Fabián Lóman y su banda. Pará, vino toda la tribuna. Cheque. También nos tenemos a Tommy. ¿Eh? A Tommy. Gracias, Agustín Pichón. Agustín Pichón. Agustín Pichón. Agustín Pichón. Agustín Pichón. Agustín Pichón es el nombre artístico. Se llama Tommy. Tommy Pichón. ¿Cómo estás, Tommy? Nuestra George Costanza. Que lo saludo y le digo a Agustín, pobre. ¿Dónde estás? Y él no me corrige. ¿Dónde estás? Estamos desde Glasgow, Escócia. Oh, Glasgow. Sí que la pasá bien, ¿eh? La tierra de los whiskeys. Sí. De las polleras también. La tierra de los whiskeys y de las gaitas, chicos. Sí, señor. Bien. ¿Qué hora es ahí en Glasgow? Eso es Glasgow. En Glasgow serán más o menos las 10 de la noche. Eso es Antelmo. ¿Qué es eso? No. No se dice. Un par de horas más. Pero bueno, está bien. Bueno, bueno. Pero cambió el horario esa semana. El intendente de Glasgow cambió. Pero hay castillos más lindos para... ¿Vos sabés cuál es el animal de Escocia? ¿El típico? El unicornio. El otro día lo vi en un barco. ¿En serio? Sí. Un dato que no sirve para un choc. Un buen dato, ¿eh? Che. ¿Vieron que acá se aprenden cosas? Viste, ahí tenés para la tribuna. No es todo boludez, es todo para abajo, ¿eh? Acá se van todos inundados. Che, muy bien la tribuna hoy, ¿eh? Mucho onda tiene. ¡Bien! Está bien, está bien. Bien, bien, bien. Ahí hay uno que me dé veguita en la tribuna, ¿eh? Ahora sí, vamos con Agustín Pichón, directamente desde Glasgow, Escocia, que nos va a contar sus cosas, a ver qué tiene. Estamos desde la Feria Internacional del Meo Congelado. ¿Cómo? Mirá, Meo Congelado. Qué lindo, nunca, nunca lo vi. Es una novedad. También hay una muestra de contenidos en la Mípedos. ¿En dónde? Mirá. En la Mípedos. Bien, bien. Es una ciudad ahí. Sí, sí. Cerca de Grecia, es media griega. Estamos acá y también hay una muestra internacional de películas y series internacionales. ¡Bien! ¡Muy bien! Interesante, interesante. Tenemos las... Se presentó un homenaje a la obra suprema de Francis Forcópola. Ah, sí. Muy bien. Con la participación del farandulero y ahora conductor Marcelo Polino. ¡Mirá! ¡Mirá! ¿En serio? ¡Mirá! ¡El Polino! ¡Mirá! ¡El Polino! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Muy bien logrado, eh! ¡Mirá! El micrófono está en los dos lados. La historia de las matufias detrás de las noticias. ¡Mirá! Un papel difícil. ¡Mirá! Pero fuma el cigarrillo al revés porque tiene la parte marrón del lado. Ahí está bien. Linda palabra, matufia, eh. Sí, linda palabra. No, en realidad tiene una boquilla. Para una marca de ropa, matufia. ¿Qué voy a contar? Una porrilla. Es un papel muy jugado el de... Sí. ...que lo hizo Marlon Brando, ¿no? Bueno, pará. Polino está muy bien. Sí, de verdad, da, da. Sí, además, para su carrera le viene bien, me parece. Me gusta la boquilla. ¿A él también lo liquidan como a Marlon? Se dice que sí. Y si sabe cómo lo... Mucho tiro, ¿no? Como la justicia. Por atrás. Y por atrás. Bueno. Dicen que justo lo ensartan de la espalda. Igual, código mafioso. Ah, porque con espada. Hay que ir por adelante. Si vos tenés... Nunca por atrás. No, pero es que de frente hay que tenerle huevo para hacerle frente. Cuando se arma la rosca, ¿viste? Te ponen un bife de atrás. Sí, hermoso. Pa, te daban un beso ahí, carajo. Siempre hay que pegar de atrás. Sí. No, no, nunca de frente. No, no, de frente es más difícil. Y el escupitajo tampoco, el escupitajo tampoco va. ¿Qué más tenés, Agustín? También tenemos... Mi papá es Shrek y se hizo el pelotudo. Muy bueno. Mirá. Y solicitada en varias naciones anglosajonas. En Bici. Es el francés, ¿no? Muy bien. En Bici. En Bici, o sea. Sí, 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 sí. Mirá. Una producción de la En Bici. En Bici, claro. Va sobre ruedas. Bien, bien, bien. Claro, claro. Muy bueno. Sí, sí. ¿Qué más tenés? ¿Qué más está rodando? ¿Se sabe la historia de esto que es el testimonio de...? Parecería ser que uno, Shrek, tuvo un hijo con la dragona no reconocido. Ah. Ahí va. Nunca lo blanqueó. Es igual. No lo blanqueó, lo verdió. Claro, claro. Está muy bien. Ahí va. Bien. No lo blanqueó, lo verdió. Muy bueno. Muy bien. Te vino con todo, ¿eh? Ahí va. Te vi, te vi muy bien ayer, ¿eh? Ayer con el chino. León y sí. Ayer. La productora de NBC, ¿ya está rodando? Sí, vos sabés que está rodando. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy intelectual la de las siete de las tres. Se pedalea con el pago igual. Sí. Muy bien. Hay varias acá. Espero que no se pinche esta película. ¡Ah! Muy bien. Y podemos tirar toda la noche. Sí. ¿Eh? ¿Qué más tenés? También tenemos Indiana Jones y el misterio del Glory Hole en el supermercado de Lanús. Muy bueno. ¿Vos sabés que yo fui a ese supermercado que queda cerca de casa? Muy bueno. ¿Lo que baño lo dejó? Sí. No, no. El baño no fue nunca. No, el baño no fue nunca, pero se dice. Es un mito viviente. Bueno. Te bañaste en el Glory Hole. No, la vi. Maravillosa. ¿Viste la diagra en el noro? Sí. Me encantan todas las sagas de Indiana Jones. Me fascinan con Harrison Ford. O sea, esto se está grabando ahora. Sería la próxima, la nueva. Sí. Su carita lleva, mirá. Contanos, contanos. A ver. Harrison Ford aceptó este reto tremendo a cambio de cuatro plateas para el campeonato que viene en el porvenir y dos vales de compras en el supermercado coproductor de esta película. Claro. ¿Un changuito? Ahí, te digo. Sí, si te lleva un changuito, te digo. Buenísimo. Es una diferencia. Bueno. Obvio. ¿Qué te parece? Bueno, ya se comercializa. Bien. Nosotros estamos por el tema de los shows, estamos arreglando más o menos dos changuitos. Y vos probaste el glory hole. Yo quiero ir a polenta. ¿Sabes lo que es el? Quiero ir a escape perfecto de nuevo yo. ¿Alguna vez estuvieron cerca de un? Hablando de glory hole, ¿no? Sí. ¿Estuvieron cerca de un glory hole? No sé qué es. ¿Qué? Glory hole es un agujero. No. No, es un agujero. Yo estuve, es una perforación en una superficie que se utiliza para práctica sexual. O sea, por el glory hole pasa algo que a vos te llega y vos... Eso, pero eso es... Lo disfrutás como... Eso es antiquísimo, fuera de broma. Eso es... Lo disfrutás como querés, sería. No. Glory hole, no. Eso lleva... ¿Cómo enseñas el grito en tela completo? No. Por el glory hole, no. Eso tiene muchos años, tiene muchos años. En la ciudad de San Francisco era nada. ¿Y los baños también, Pacho? ¿Eh? ¿Y los baños de San Francisco? No sé, pero eran lugares de tipo sauna. ¿Sí o vos conocés? No, aquí conozco. Pará, vos fuiste a San Francisco. Y vos ponías el agujero, la cola. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Qué haces? Sí, vos lo estás explicando, ¿qué? Y al revés. Chico. O al revés. Está todos avivados. No, no se vayan. No se vayan. No se vayan. Escuchá, pero pará. Ya empezó la película. Sí. ¿Vos fuiste a San Francisco, Pacho? Sí, fui a San Francisco, una ciudad maravillosa. Pero pará, ¿se paga eso o es solo por placer? No, pagá. Hay que pasar por el agujero, hay que pasar un billete, un horneiro o algo. No sé, no fui, lo leí, nada más. ¿Por el agujero? Porque sentía, por ejemplo. Para mí, una vueltita te pegaste. No, no, no. Sí. Pará, la pregunta es... Por el Glory Hole, no. Pará, ¿y qué pasa si vos utilizás el Glory Hole, no esperás nada a cambio y vos vas al ataque? Puedes poner muñeco ahí y te... ¿Cómo? Y sí, bueno. Ah, pero conocés bastante, o sea, yo. Sí, sí, sí. Sí, 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 olvidate. Glory Hole, güey. Pará, igual estarías buenísimo. Glory Hole, güey. Sí. Fue en el año... Qué lindo pará. Sí, fue, vete. ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue San Francisco! ¡Fue San Francisco! ¡Fue San Francisco en el 1 a 1. En el 1 a 1 fue San Francisco. En el 1 a 1. Sí, 1 a 1 te dieron atrás. No. Qué lindo pasar con una varita, ¿no? Del otro lado, así. ¡Sabe, esqueroso! O le ponés de picante, tabaco. ¡No! O le ponés una lluvia de papas. No lo hagan en sus casas. Mucha, ¿vos qué fuiste? Pacho, ¿vos qué fuiste? ¿Vos sabés quién está del otro lado o es...? No, no sabés. Te puede tocar, no sé, el negro oro. ¡Random! No, señor. Te podés tocar cualquiera. Es random, es random. Tiré... No se falta decir nombre, pará. Bueno, al vínculo. ¿Qué sé yo, güey? No, pará, ¿qué? Sí. Porja. Cualquiera. Te puede tocar. ¡No! Por el Glory Hall, ¡no! Muy bien, muy bien. ¿Podemos retomar? Podemos retomar de... Las historias. Agustín, Agustín. También tenemos que se hizo la prueba de maquillaje y las primeras escenas de Amor de Pachano de la mano de Rodrigo Nolla. Mirá, estuve con él, con él. Con él. Qué lindo. Bien. Es igual, ¿eh? Estar al Plax es la productora, ¿no? La plataforma. La plataforma. Te queda dormido. Estar al Plax produce y promete muchísima promiscuidad, escenas de sexo desenfrenado, peleas y baile. Mirá. Interesante. ¿Lo ves a Rodri ahí? Se le escapó un problema. Sí, Rodri es un todoterreno, un gran actor y una gran persona. Claro, Rodri. Muy linda, muy linda. El bigote es igual. Excelente, Agustín. La verdad que viniste impecable. Muchísimas gracias, chicos. ¿Qué va a la noche? ¿A la noche dónde vas? ¿Qué hoy es miércoles? ¿Salís temprano? Me invitaron a un recital para escuchar a un... Gloria y Hope. ...tocar la gaita. A tocar la gaita en museo. Probala. Gloria y Hope te invitaron a vos. Bien, bien, bien. Después yo te paso la dirección que tiene Pacho, guardar el celo. Yo agrego lo que es la agenda de fin de semana para la ciudad de Buenos Aires. Es gratuito esto. Esto de atención, entrada, gratuito. Esto es bueno, pero la gente de mañana puede gastar un mango. Sí. Puede haber, por ejemplo... A ver. En el complejo del Teatro San Carlos. Sí. Está Cocha Golda con Ale Pradón y Luis Brandoni. Ah, mirá qué bien. ¿Cómo se llama? Cocha Golda. Cocha Golda. Sí. ¿Cómo se llama el programa de Dijitos? Sí. De Oaxi. Pero obra. Vos sabés que va a Vincano, ¿no? No. Esto es gratis. Mamá con Picaporte, el musical. Ah, qué buena propuesta. Linda, linda, linda. Tiene una casa de abertura. ¿Sabe quién es el...? No. ¿Tiene casa de abertura? No, no, por favor. Marcos Gorbán, el turco Naín. Y Oriana Junco. Ahí está. ¿Están en venta las localidades ya? Ya está. Son gratis. Ah, son gratis. Por orden de... Y te tardaste demasiado con Neuma Thurman, Gladys Florimonti, Domingo Cuño y Porcelro. Y para la última... Todo tarola, ¿no? Ni un mango, ¿eh? Ni un mango. Valdeame la tronera. No, no. Este es unipersonal. ¿Es una comedia? Sí. Bueno, acá no puedo dar nombres. Dale. Valdeame la tronera. Dale, güey. Sí, sí, sí. Musical de Pepito Sibrián, Fofito y Pipo Pescador. ¿Quién no? Fofito, Fofito. ¿Quién no vio a Fofito? ¿Quién no sé? No, está vivo, está vivo, Fofito. Es el hijo de Fofo. Claro. Fofito. Exacto. Cracks, cracks. Los payasos españoles maravillosos. Lo que pueden buscarlo en YouTube. Lindo elenco. Y la están haciendo acá. Sí, sí, sí. A veces uno ve... ¿Cuál irías a ver? La de la tronera, ¿no? Pepito, Fofito. Musical. Pipo. Aparte, si está Pepito Sibrián, ya es... Sigue llegando gente, ¿eh? Sigue llegando gente. Buenas tardes. Sigue llegando gente. Media falta, chicos. Mira a la hora que quieras, ¿eh? No pasa nada. Lo hacemos a tu casa, lo hacemos a tu casa. No, me están pidiendo de la verdad. No es fácil. Eh, más o menos. ¡Adiós! Pacho, ¿cómo te va? Quería hacerte una consulta. Nosotros abrimos una cervecería, tipo bar, en la zona de Bursaco. Bien. Cerca de la plaza, no sé si ubicás. Sí, me ubico, claro. La verdad que le pusimos mucha, mucha plata al emprendimiento. Y nos gustaría contar con vos. Bien. Techo, Nazareno. Hablá con Gustavo. Rodrigo Vagoneta. Y bueno, si es posible, Freddy también. ¿Cómo lo ves? Eh. Yo estoy, ¿eh? Hay que hablar con todos, con cada uno. Yo estoy. Pero vos no arreglás a todos. No, yo no arreglo a todos. Tenés que llamar a Freddy y a Rodrigo Vagoneta por su cuenta. O sea, cada uno tiene representantes. Nosotros no tenemos representantes, así que nos manejamos nosotros. Claro. Pero bueno, dale, gracias. Estamos en contacto. Dejándonos un mensaje. Bien. Hablá con Gustavo. Perfecto. Para, es buena, ¿eh? Es buena. Es buena esa, ¿eh? Sí, es buena. Los paladines del humor, se pueden llamar. Sí. A ver. Atención. ¿Cómo andan, chicos? Acá Mirta. Mirta. A ver si me pueden ayudar. A ver, señora. Necesito comprar una amoladora, ¿eh? Porque quiero cortar unas baldosas. De un canje, señora. Y un tutorial. Un señor. Sí. Y no es tan complicado. Y digo, bueno. Si Pacho, los chicos, me consiguen una amoladora. Vos, Nasa, que te gustan las herramientas. A ver, mañana o pasado. Que empiezo a cortar estas baldosas para terminar de emparejar un cuarto que tengo aquí. Del patio. Nechito cuando era chico. Y bueno, lo termino de hacer yo. Me pongo con la tablet, veo el tutorial y lo voy haciendo. Claro. Jodida la amoladora. El ferretero de confianza tenía uno. Ah, sí. Pero ya no está más entre nosotros. Mirá. Pregúntale a Juanita. Un besito, don Julio. ¿Don Julio? Por ahí le puedo hacer un camp. Claro, don Julio tenía la ferretería. Mientras corto las baldosas. Y por ahí le sirve. Díjate vos, querido. Te mando este besita. Un beso grande. Jopate, Pachu. ¿No tenés uno? No, no tengo. Ah, peligrosa la amoladora. Muy peligrosa. Sí, sí, sí. De verdad. ¿Tuviste algún episodio? No, no, no. ¿Está amolaraste? No, le tengo bastante miedo a la amoladora, de verdad. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. Muchas revoluciones, mucha potencia. ¿Y tenés la lustradora del auto? ¿Esa para lustrar el auto? No, no. ¿Te la lustran? Sí, a mí me la lustran. ¿Qué básico? No, te preguntás. Estamos hablando del auto. El importado ese que tenés guardado, ¿cómo hacerlo? El tuyo que la lustran también. O sea, digo, no te veo a vos como todos los domingos. No, vos solo los domingos lo sacás del country donde vivís. Vos te digo, primero lo vivo en un country y no tengo un auto cerrado. ¿Tenés pileta? ¿Tenés pileta de natación? No te importa si tengo pileta. Bueno, yo te gusto. ¿Vos tenés pileta? Una pelopincho. Bueno, ¿tenés pileta? Bueno, sí. Está bien. Otra vez preguntan. Ya lo voy a contar. ¿Qué pasó con el morral? Ya lo voy a contar. Ya lo voy a contar. Me encanta este tema. El tema del año, del verano. ¿Qué pasó con el cargador? ¿Y qué pasó con el cargador? A ver, lo del morral lo único que sabemos que adelantaste vos es que fue un vuelo en un vuelo. Un vuelo largo, internacional. No de cabotaje. ¿Se puede saber por lo menos de dónde saliste? Hacia el norte, hacia los países del norte. ¿Estados Unidos o no? Por ahí. ¿México? ¿Mánico? Puede ser. ¿Tú a quién le vas? Genial, tenía el morral. No fui con el morral. Ahí va. ¿Qué pasó con el morral? ¡Dilice! ¡Vamos todos! De la piel que pasó, pa' tu cuenta, por favor. Ahí va, ahí lo voy a contar. ¿Qué pasó con el morral? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, este... ¿Y el cargador? ¿Algún dato más que quieras agregar? Y el morral tenía el pasaporte. ¿Para el pasaporte también estaba ahí? Sí, estaba ahí el pasaporte. ¿Y dónde lo va a tener, boludo, en los huevos? Por eso lo tengo el morral, el morral chico. ¿De qué tamaño era el morral? ¿Era así, un tamaño así, hoja a cuatro? ¿Cómo el de campo? No, más chico, así, la mitad, la mitad, la mitad. Así. Chiquito, chiquito. Sí, sí, sí. Justito. Ah, sí, sí. Y lleva los cargadores y, ¿qué más? Auriculares. Unos pañuelos de papel. Bien. Y nada. Y antes... Atención. ¿Hay noticias? Atención. Uy, nunca la puedo terminar de contar. Ah, perdón, perdón, perdón. Pensé que había noticias. Bueno, pará, cargador tenía... Pará, ¿pasaporte estaba ahí adentro? Estaba ahí adentro. ¿Y lo sacó antes? Lo saqué, sí, obvio. Bueno, previo a tomar el vuelo, nos invitaron a la sala VIP. Ah, ¿le voy a contar completo? No, voy a contar un poco. Ajá. Lo va, lo va a reparar. La gente tiene una imagen suya. ¿Se puede saber con quién viajaba o...? Éramos varios. Se puede saber el nombre de uno, por ejemplo. Pablo Ganados. ¿Podemos hacer un concurso que la gente diga qué pasó con el Morral? Ajá. Puede ser. Yo puedo decir, ¿se lo olvidó antes de subir al vuelo? Puede ser. Sí, podría ser. ¿Se lo olvidó en el taxi? ¿En el hotel? Podría ser. No, no, ya estaba volando. Para mí, para mí, el señor se encautó alguna cosita. ¿Viste que te regalan las cucharillas? Sí, sí. No, no, no. Si pasó por el VIP... No, porque fue apenas arrancó el vuelo. Sí, adentro todo. ¿Apenas arrancó? Más o menos. ¿Pasaste un alicate que no se puede pasar por el vuelo? No, 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 siempre no llevo nada. Tengo miedo, Pachu. No, no tengas miedo. Es una pavada. Me parece que tenemos contacto, contacto directo con... El informativo, el informativo. La información de la mano de atención, amigas y amigos. ¿Lo tenemos? El rotativo de Luzu. ¿Lo tenemos a Rodolfo? Rodolfo Parrilli, señoras y señores, adelante. ¡Bravo Parrilli! ¡Bravo, che! Y lo sabés acá, en Streetmaster. Arrasque de nuevo, no se escuchó. Estas son las noticias, país. Bien. Y lo sabés acá, en Streetmaster. Bien. En Castelar, el dueño de una pescadería aseguró que su negocio creció mucho gracias al buen manejo de las redes. Bien. Muy bien. Bien, por favor. Buenas noticias. Tudson. Momentos de tensión se viven en esa localidad cuando la policía quiso desalojar a dos personas en total estado de ebriedad. Sí. Que aseguran que los terrenos son de ellos porque son terrenos tomados. ¡Apa! ¡Excelente! Flash. Flash fue elegida la mejor película del siglo por el sindicato de fotógrafos de Hollywood. ¡Hijo de puta! ¡Mordió banquina! Ya empezamos. El síndrome de Pichu. Estas son las noticias, país. No, no, no. Siga, siga. La sabes acá en Streetmaster. Siga. Retómela el anterior. Si se afectaba, estaba igual. Flash fue elegida la mejor película del siglo por el sindicato de fotógrafos de Hollywood. En San Telmo, un motoquero se tomó a golpes de puño. ¡Para, para, para! ¿Esa fue la noticia? Sí. Incluye un chiste. Estas son las noticias, país. ¿Qué pasa? Estas son las noticias, país. ¿La podés repetir? Ya lo sabés. Flash fue elegida... Sí. Flash fue elegida la mejor película del siglo por el sindicato de fotógrafos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Una coma, vía, claro. Estas son las noticias, país. Bien, bien, bien. Ya nos rematen. En San Telmo, un motoquero se tomó a golpes de puño con un automovilista. Por favor, por favor. Ya pasaron muchos años, ya. Podría haber mejorado un poco. En San Telmo, un motoquero se tomó a golpes de puño con un automovilista. No, 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 no. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Veníamos tan prolijo. Gustavo, escuchá. Estas son las noticias, país. Son dos líneas, por favor. Oscar Fernando. En San Telmo. En San Telmo, el motoquero se... Tú puedes decir que es corto, después que pedí otro voto. Parece que está con Canaletti, que habla de... Exactamente, un motoquero se tomó a golpes de puño con un automovilista. Boludo, boludo, no puede ser. Por un episodio de tránsito. Luego el motoquero reconoció que se le salió en la cadena. ¡Uh! Capítulos estrenos. Se parece a Barbano, ¿no? Ah, sí, Rolando. Y no son las noticias, país. En el microcentro personal de la FIP. En el microcentro personal de la FIP, clausuró una panadería. Según el dueño, esto es un pase de factura por un tema anterior. ¡Uh! ¡Buen! Ponete derecho, Rodolfo. Que vigilante, eh. Tres hojas, eh. El exjugador de fútbol y actual DT, Guillermo Barros Esqueloto, fue demorado en un control vehicular, acusado de tener un auto mellizo. ¡Uh! Bien, 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 bien. Son tres páginas, eh. Muy light. Ah, bueno. Nos quedamos hasta las nueve. Hay que meterle difíciles, eh. Hay que meterle difíciles. Quizá lo sabés, aquí, en Stream Master. Menos lectura que estoy jugando. Tensión. Vamos, linea y tú puedes. Tensión. En Pinamá robaron una casa de tablas de surf. Continúa la ola del... ¡Me lo dijo el otro día! ¡Sí! ¡Qué pará! No, la tribuna. Acá el público no se renueva. ¡La tribuna! ¡Me pago! Gracias. Se ríe la tribuna. No puede ser tan cara dura. Ya sabés, aquí en Stream Master. En Misiones, al dueño de un campo le cortaron todos los auces de sus tierras. El hombre está ahora desauceado. Muy bueno, picho. Muy bueno, al ángulo. Escobar se encontró una ametralladora en un campo de cereal. Al parecer, pertenecería a un asesino cereal. No, no, no. ¡Se pegó en el palo! ¡A tierra! Por el caso de que se investigan, un micro de larga distancia se incrustó contra el frente de un local. ¿Qué? Afortunadamente no hay heridos. Y para el juez se trata de un micro emprendimiento. Sí, eso entiende un choto. Pero bien, bien, bien. ¿Qué pasa a mí o no se entiende? Bien, bien, bien. Y con esto termino. ¿Quién le prestó la camisa, Badrilli? Te quedan diez más. ¿Quién le prestó la camisa? Dale. ¡Vamos, Lainey! Tú puedes, amigo. Recolecta, el dueño de un solarium se quedó dormido en una cama solar. El hombre fue rescatado por los bomberos y declaró que el trabajo lo tiene requemado. ¡No! ¡Imposible hablar de corrido! Bien, bien, va mejorando. Palermo, en un lanzamiento de una marca de pasta dental, un odontólogo se paró y se retiró porque no entendió un pomo. ¡Ya estamos llegando a Atalaya! ¡Seguí! Y con esta me retiro. ¡Durísimo! Ya está el auto abajo. Más trabajo que las importaciones. Papá Noel no va a morir. ¿Por qué? Y con los precios que se vienen, tampoco va a veranear. Estas fueron las noticias país. ¡Oh, bajolínea! Bien, bajolínea. Mirá, mirá. Hasta aquí la columna. Bien, excelente, Rodolfo. ¡Gracias, Rodolfo! Un saludo con todo, ¿eh? Grande, Rodolfo. Bien. Enseguida, enseguida, la voz, la voz y todos los temas que ustedes van a pedir acá al Instagram nuestro. Sí, a nuestro Instagram. Exacto. El Scrimmaster Luso TV. Fabián Doman y su banda. Bien. Fabi, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? A ver, Fabi, probá, probá. Un poco más, arriba. Arriba de izquierda. Pará, pará, que voy yo. ¿Hay micrófono? ¿Ni en alámbrico? A ver, a ver cómo está Fabián. Chequealo, chequealo cómo está, a ver. Hola, hola. Ahí está, ahí te escuchamos. Hola, hola. ¿Lo escuchan bien, chicos? Hola. Bien, Fabián, bien, bien. ¿Qué? ¿Eh? No, bien. Echa mierda a vos. Entonces, ¿para qué venís? Siempre decís lo mismo. Dale, vos. Otra vez. Hola, hola. Perdón, Fabi, Fabi, te digo una cosa. Digo, nosotros, para nosotros es un placer que estés. Exacto. Y me parece que las excusas no se streamean en este caso. Ah, tenés que confiar en vos, loco, si está toda la gente que quiere, ¿o no? Gracias, gracias, gracias. Gustavo, dice... Acá el tigre que hay en vos. Muchas gracias. Dice Fabián que tiene la voz media tomada, Gustavo. Hola. Yo no lo escucho mal. Hola. ¿Qué tema de enjuague usá? La de Daniel Agostini. ¿Escuchas bien? Hola, buenas noches. Excelente. Bien. Escuchas perfecto. ¿Por qué se asoma si está en cámara? Un poquito de Pump the Jam. Le bajo el palito. Sacale, sacale el pie. Un poquito de Pump the Jam. ¿Está con un...? ¿Puede hacer Jesús de Nazaret 4? Está para grabar Jesús de Nazaret 4, mirá. Ahí va, ahí va, ahí va. Arranca, eh. ¿Se mató? No. ¡Pum, pum, 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 pum. Energy World One. Vamos con las palmas arriba, arriba. Como dice DJ ή DJ. Sí. Vamos. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, бу, pum, pum! ¡Pum, pum, Dani, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, tum! Está yo malo Estamos en Ibiza Por Perón Por Perón No se levanta De banquito Anda enganchándolo No te sentís más cómodo parado Moviendo un poco Enganchalo, enganchalo con otro tema Ahí está Enganchalo Pasalo a Nafta Radio Energy, Fono One One En vivo Hay un país viéndote No sabemos cuánto No, no le eches la culpa al micrófono No rompa las pelotas, Fabián No hay excusa, arriba, vamos Más arriba, tío Hay un piso más arriba Dale Más rompebola que Luis Miguel Sí ¿Qué pasó? Le agarró una CB Otra, otra Una más fácil Ahí está Luis Miguel De esta manera Aquí en Luzo TV Streammaster Bien Música Luis Miguel Sí, sí Sí, ya sabemos que es de Luis Miguel, Favi ¿Quién es? Canta en vivo Temazo, eh Temazo, eh 7 y 44 Colgala al ángulo ¿Vaná? La misma siempre tú Extraordinario Amistad Ternura Qué sé yo Llegó para quedarse Tú ¿Qué importa, amiga? Tú Entradas agotadas Sí Sí ¿Qué es, Fabián? Blanca No existe un lazo entre tú y yo Quiere que la cante yo ¡Jajaja! 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 Nada de nada ¡Jajaja! 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 Y yo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Todo lo que quer 31 ¡Jajaja! Nada de nada Tú La misma de ayer La incondicional Bien La que no espera Nada Tú La misma de ayer ¡Jajaja! Dice, dice, dice La pachanga, la pachanga La pachanga, la pachanga La pachanga, la pachanga glacier Gracias, muchas gracias 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 a todos Va a haber más, va a haber más Así que, sigue, sigue Quedate, tómate un cafecito Una más Una más ¿Qué pasó? La ratita Señor, usted tomó la medicación Ya está para mí, para mí ya está Un poquito más No, no hace falta, no hace falta Por favor ¿No tenés miedo? Este señor Me da un miedo ¿Qué pasa, Racita? ¿Por qué siempre hacen Hola, cuana? Hola, hola Hola, Racita Hola, racita Saludó a la tribuna ¿Por qué toda la gente Que viene de los programas Que hacen ustedes Son extrañas? ¿Por qué? O sea A mí que la gente Para venir a estos programas Tiene que drogar No En ese orden No sé Porque toda gente extraña No, ¿qué dice? El señor no Canta horrible Nadie le dijo nada No, nadie que le diga La verdad Porque viste por ahí Canta muy bien Canta bien Se va a hidratar un poquito Porque hay Muchos nervios Hay que estar ahí Obvio A mí me dio miedo Yo lo vi No es fácil Está muy mal Javi, recordá que a la gente Que si saben cantar Imitar Todos los que tengan algún talento Y les hayan dicho Que tienen algún talento Ustedes mismos se lo reconozcan Yo tengo un talento Yo tengo un talento ¿Cuál es ese talento? ¡No! Te ata a los cordones ¿Cómo está en cámara? Te ata a los cordones Con los dientes Con la lengua ¿Sabes qué hago? Vení que te cuente el oído ¿Te hicieron una vez o así? No Como noche Sí Ahora la tribuna tiene talento ¿Saludó a la tribuna? Sí, la saludé Mirá que linda la tribuna La ratita ¿Puedo hacer un juego? Sí ¿Puedo hacer un juego? Te damos un tema musical Y yo voy pasando Y van cantando Todos cantan Si el señor cantó Y se animó Y nos torturó Por los celulares Todos pueden cantar Perfecto Canto bien Como quiera El vikingo Va a haber más El vikingo El vikingo Sí El ruso La cosa se enoja ¿Con quién discute vikingo? Se enojó Lo retaron por culpa mía El vikingo Sí Se está peleando con alguien Porque yo digo Si tiramos un tema musical Yo voy y le voy Y cantan todos Que no canta Bueno, tenemos un tema Usted está en la tribuna Tiramos un tema Claro Cuando se detiene Sigue cantando la persona Sigue cantando la persona Perfecto Sencillísimo Sí, sí Pero para que me preste atención La producción Al piña de fondo Al piña ¿Ya lo ha hecho esto? ¿Ratita lo ha hecho esto? Sí, te jode Sí, escuchá Escuchá ¿Podemos poner un tema vikingo o no? ¿Cuál? Cualquiera Como quiera Como pusiste así Uno para cantar en castellano Para cantar entre todos ¿Ponemos o no? ¿Se ponen uno? A ver, a ver, a ver Atención Aguarde, por favor ¿Alguno quiere elegir algún tema? Gracias por su participación Son amorosos Ahí va ¿Cuál es de azules, no? Sí No Está lloviendo en tres ya Me gusta Ahí va Ahí va La ratita Bien, ratita ¿Qué hago? Mirá Ahora no con la colita parada Castellano Castellano, la cola ¿Qué es esto? Venga, venga ¿Lo sabés? ¿Más o menos? ¿Lárgalo más? Muy bien Bien, 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 un par más, ahí está, un par más, que no puedo respirar, Bien, 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 bien No, 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 Ratín, no, no. Por favor, dale, dale, por favor. Después seguimos, después seguimos. Dale una cantadita. Después seguimos. Así, si querés tener el micrófono como el... No, Ratín, no. Venga, venga, vamos después. Vigilante. Para que no te escuche. Vamos a ver qué dice la gente, porque hay muchos audios. A veces pienso que todo está perdido con ustedes. Una luz en el fondo, muy en el fondo, todavía titila. Titila, y eso me da luz en el pensamiento para decir, bueno, a ver, estos cinco pelotudos van a entenderla de una buena vez y van a hacer algo como la gente. Levanten la vara, no se los digo más, no sé cómo carajo se los tengo que decir, si voy a tener que ir... Vení. Ustedes no me conocen a mí. Yo me lo bárbaro. Y los cago a patar el culo. Te hacemos broche. Walter López, Pichos Traneo, Javi Fernández. Pero vení, cabrón. Eusebio, Motorola. ¿Qué? Vuelte el bar, loco. Levanten la vara porque se pudo el gancho. No me conocen, loco. Ah, mirá. El babi. Sí, ya sé, ya sé. Yo pensé que no, no iba a ver en este horario. ¿Por qué estás malo? Porque es así, es combativo, es combativo. Además se piensa que, oh, le voy a tener la vara, perdón. Sí. Y vos que abandonaste. Eso, decíle algo. Dale que abandonaste y te fuiste para... Ahí. El equipo está, Pachu, el equipo está, está motivado, Pachu. El equipo está motivado. Muy bueno, imitadores también, bien, bien. Sí, bien. Sí, lo hace muy bien a Sofavichu. Sí. Sí. Bien, ¿eh? Buenas noches, string masters. Esta es Jennifer de Londres, Reyes. ¡Guau, mirá, Londres! Bien, Pachu, Pachu, Nasa, Walter, Javier, Gustavo, y a todos en el estudio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! My best friendly greeting to you, my adorable idols. ¿Eh? Sí. Buenas noches. American Idol, hija. ¿Qué es eso? I'm sorry, what was that, Robert? Oh, darling, you are drunk again. Go back to your room for fuck's sake. ¿Qué? Oh, well, thank you very much for dining here. No sé, no sé. Desde Londres, Jennifer. Sí, sí, sí. Bien, un beso grande, un beso grande. ¿Qué sola uno? Genial. Sigue. So, I would say, keep up with the round of humor and don't keep up on the kings on the standards. Un beso grande. Listen and repeat. Ahí va. ¿Se escucha algo? Ahí está. Bien. Muy bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no tenía. No, que me gusta. Lo importante es la intención. Lo importante es la intención. Desde Londres. Que le gusta el programa, que está muy contento, que está disfrutando mucho la ratita. Edgardo, ¿cómo está el tema? ¿Qué pasó con el mural? Después lo vamos a contar. Pero quiero saber, Edgardo, el tema del dólar. ¿Cómo viene la mano? Hoy compré. Bajó, ¿siguen baja? Y se va a caer. ¿Se va a caer? ¿Se va a caer? Están haciendo un amague. Le van a bajar. Uno, dos, tres. Le van a planchar. Le van a planchar. Y una vez que entremos todos ahí, le van a servir, le van a reventar todo, vamos a quedar todo culo para arriba. Ah, o sea que va a estar, va a rebotar y va para arriba. Exactamente. Yo ya compré también. Voy a quedar. Que la estación en la bici. Vino con todo hoy, vino con todo. ¿Una gana que da así, que es igual dólar? No, tranquilo, tranquilo. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Compré hoy. Sí. ¿Compró? Sí. ¿Cuánto compraste? Sí, ¿cuántos centavos? No te compras, Edgardo. Claro, en la City. Mejores lugares para comprar. ¿En la City o en...? ¿Hay un lugar estratégico? ¿Dónde están los bajos de arbolitos? Yo tengo una cueva. ¿Dónde es una cueva? ¿Está abierta? Sí. ¿Las 24 horas? Más o menos. Hay que llamar primero. ¿Tenés ahorros? ¿Se puede comprar de noche? Sí, hay que avisar primero. Y ya después te pega con la cueva abierta. ¡Audios! ¿Usted compra de día o de noche? ¡Se viene boca! ¡Se viene boca! ¿Qué pasó, Pachu? ¿Eh, tan triste? Como los de ESPN, que siempre tiran en contra de Boca, Pachu. ¿Qué? ¿Anti Boca? ¡Hala, de Boca, ahora, eh! ¡Hala, amigo! Ya lo dije. Para mí, Boca es candidato. Ya lo dije cuando fue con la News. Dije, Boca es candidato. ¿Quién te salvo? ¡Hala, de Boca, amigo! ¿Qué edad dije? ¡Qué programa anti-Boca que son todos ahí! ¡No, no, no! ¡Cabari, te salvo a Puerto! ¡Hala, anda con recuerdo! ¡Hala, de Boca, eh! ¡Hala, Pachu! ¡Ya te vamos a ir a buscar, eh! ¿Qué? ¿Vas a buscar? ¡Hala, Papanata! ¡Dale! ¿Dónde quedan cosas? ¿Te vamos a ir a buscar? ¡Hala, de Boca, este Boca! ¡Pará! ¡Andá con Palacio! ¡Andá a ver el programa de Boca! ¡No ni pongas más! ¡No, no lo pases más! ¡Todo el día con lo de Boca! ¡Me quedé cansado! ¡Ah, no, Boca, ya está! ¡Eh, Pachu! Hablo con vos. ¿Vos los manicas a todos? ¿Vos tienen un representante? ¿Vos tienen un representante? Yo no tengo representante, no, no. A mí no. ¿Te maneja tu mujer? Yo hablo con cada uno, si me pasan los teléfonos, para el mes que viene... ¿En dónde es? ...de sábado 21 horas... ¿Pero sábado qué? ¿Vos podés sábado 21 horas? ¿Cómo la ves? Pero tengo que saber que sábado, y el mes que viene, hay cuatro sábados. ¡Pachu! Sí. ¿Sábado 21 horas, cómo la ves? No la veo, porque no sé qué sábado, señor. Este, comuníquese nuevamente y diga, sábado tal, en un salón en tal lado... ¡Pachu! ¡Pachu! ¿Pero y dónde es? No sé dónde es, ¿no lo dijo? No, en Bursaco, dijo. ¿Pero cuándo? ¿Qué fecha es? ¿Ah, Bursaco? ¿Vos podés? No, este sábado no, un sábado. ¡Pachu! ¿Qué? ¡Pachu! Chau a tutti, sono Paolo, de Italia. Ci vediamo del Stream Master. Mirá que internacional, eh. Internacional, eh. Bien, Magui, eso es Magui. Magui trae... Bien, Magui. Bien, Magui. ¿Cómo vas, Juancito? Sábado, 21 horas, ¿cómo la ves? ¿Pero qué es sábado? Porque así yo, ya voy cerrando, me gustaría. Hoy me agarró uno en la calle, me preguntó, en serio. No te quiero molestar porque me parece que estás en vivo. Y no, no, no. Estamos en vivo, señor. Te espero a que termines y te llamo. Hablá con Gustavo, con Pabán. Que tenés el teléfono porque te acabo de mandar un mensaje. Hablamos y vamos coordinando, ¿qué te parece? No sé quién habla, señor, no sé qué sábado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Se puede hacer. Un beso grande. Un beso grande para usted, señor. Pero se puede hacer, pero no sé qué sábado hay que ver. Si no, por ahí vos, pues y Fabián también. Claro. Claro. Va Fabián, lo llevamos a Fabián también. Tiene que hablar con Pabán para hablar. Fabián, ¿cómo estás para cantar más tarde? Un evento. ¿Cómo? ¿Repercusiones, Fabi? Micrófono. Micrófono, micrófono. Micrófono, Fabi. Hola, hola. Sí. ¿Repercusiones? ¿Cómo la estás llevando? ¿Qué sentís? Más o menos. Ahí va queriendo, va queriendo. Explota el teléfono, me imagino. Explota. Sí, explota. No, está cargándose la batería. Muy bueno. Muy bueno. Qué random, ¿no? Falta una tos. ¿Ya calentaste la boya? ¿Cómo estás de la boya? Una frase. Va, va, va queriendo, va queriendo. Cantate una de Peter Tosh. A ver. Va queriendo para cuándo. ¿Cuándo sería que ya está? Un ratito. ¿Eh? Un segundo más. Un poco más, un poquito más. ¿Qué es qué? ¿Un poquito más de agua? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más te gusta? Un poquito más de agua, por favor. Fabián, no, no, no. Está cargando. Sí. No, no sé qué sábado es, señor. Fabián, ¿cuál es el fuerte tuyo? Lo romántico, el rock, el song. La bachata. La cara dura. No, el rock, cumbia. Todo. Hard rock. Un poquito, un poquito. Un poquito capela. Sí. Algo de mea. ¿Algo de agua? ¿Algo vivo? Claro. ¿Alguno que esté vivo? Cuando quiera, Fabi, largalo. Falta el conca, no. ¿Eh? Dale, Fabián. Sí. Te busqué en mi auto rojo a las seis. Llevaba un faune nuevo. ¡Ah, sopleo! Que va, me quedaba muy bien. Sí. Te llevé por la ruta que va al sur. Veneno más rápido. Y Vilma Palma. Vilma Palma. Palmón. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Viéndote sonreír. Bien, Fabián. De placer. Te prometí que solo tocaría tus pies. Bien, Fabián. Otro, otro. Amando de entrada. Hoy entrando en... A ver, calentá, calentá la gola. A ver, calentá la gola. A ver, calentá la gola. Ah, bien. Calentá, calentá. Bien. ¿Algo del cuartito obrero? No, no, no. Es medio, medio zarpado. Medio zarpado, no. Sí, es muy fuerte. Algo de... De memoria. De la pimpinela. Virus. De la pimpinela, ¿no? Leaba, ¿tenés algo? Valeria Lynch. Ah, sí. Ah, bien. Pará, ¿te le animás, Valeria Lynch? Sí. Qué ganas de no verte nunca más. Está en el baño, Valeria. Qué ganas de no verte nunca más. Igual. Me pasa lo mismo a mí, ¿eh? Shh, déjenlo. Pará, déjenlo triunfar, Rico. Ah, déjate, Fabián. Shh. Sí, señora. Qué ganas de no verte nunca más. Y dice. Hácelo todo. Dale, dale, seguí. Sí. A él es mejor que lo fue todo. A él le sobra el tiempo como a mí. Igual. Algo así, bueno. Bien, bien. Es Valeria Lynch. Algo así. Valeria Massa con papera. Señor amante. A ver. Es Valeria Lynch. Señor amante. Señor amante. Señor amante. Señor amante. Tan presente en esta historia. En mi vida. Mi buen amante. Bien. Una historia entre los dedos. ¿Qué? No sé cómo sigue. Cualquier parte. Póngale whisky. Póngale whisky. ¿Por qué no canta una que sabe? Póngale whisky. Servile un ferné. Un whisky, un whisky. Un whisky. Quiero verla en el show. Ahí va. Ahí va. Es como un gato si amés. Que Dios nos ayude. Su cola arde en el risco. Esto no está chequeado. Espero que alguna vez. Que alguna vez. Rebe. Al ver sus ojos me den. Alguna noche de hotel. Ronde el gato. Internaron a Juanse. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. No le abran la puerta a un kiazo. Las piernas son un abrigo. Que lo escucho, kiazo. Al menos no moriré. Que no llegue con el auto. Si todo me sale bien. Ahí va. Lo haré de nuevo otra vez. Bien, Fabián. Bien. Ahí pegó. Gracias, Totani. Gracias. Bien, Fabián. Bien, bien. Grande Cabani. Qué golazo hizo Cabani. Un crack, un crack. Un fenómeno. Un crack. Ratita, al fin de tenés algo. Sí, al fin de tengo una fiesta. Una fiesta electrónica. Bien. ¿Quieres venir? No, no, no. ¿Electrónica? Sí, electrónica. No sé, porque me invitaron y me voy ahí. ¿Vas con amigos? Sí. ¿Y vas con la botellita de agua y click? ¿Vas a Peppa Pig? Sí. Sale al toque. Sí, la redonda sale. Escúchame. Sí. ¿Vas con la botellita de agua y click? Ya a las ocho la clava. Clavamos a las ocho. ¿Se va a hacer agua? Ahí. ¿A las ocho la botellita de agua y click? Sí, porque le pegamos hasta las diez. ¿Y en la barra hay quesito en la barra para...? Sí, hay quesito. ¿Cuál es su quesito preferido? El grusier. El grusier picante. Sí, me gusta. Sí, sí, como yo. Más fuerte, sí, sí. ¿Cómo lo comes? ¿Lo pinchar con el escarbadiento? No, lo como así. ¿De la punta? ¿Te gusta el queso cremoso? ¿Así en la mano le comes? Sí. El mantecoso. A veces sí, a veces no. ¿No? ¿El roquefort? No, ese tiene mucho olor. Bueno, pero a veces uno se lleva alguna... Más fuerte es el camembert. ¿Cuál? El camembert. No sé cuál es el camembert. Camembert. Besos los come vos, Pacho. Sí. El anu no se consigue en eso. No, viejo, no conoces el camembert. Te abro la caja y... Lo que pasa es que eso lo... Salí en Nordelta, Pacho. Sí, te tumba. No, son quesos viejísimos. Yo en Nordelta lo ven en eso. No. Acá no se venden. Acá tenés cremoso. Las camionetas que... El mantecocho es muy salida. Vas a ver al chico del camembert. Y mar de plata. Antes que el queso, que el roquefort. Tenemos un campeón del mundo de los quesos Mendoza. El queso brin. ¿Quién? En Mendoza hay un campeón del mundo con los quesos. Tiene medallas de oro y todo. ¿En serio? Sí, mirá. Yo conozco a uno que también le cambió en el queso. Sí. ¿Y qué viene eso de que en Mendoza hay uno? No sé, es un dato que no sirve para nada. Pero bueno. No, yo pensé que... Pintó y lo dijo. Pensé que acá entre nosotros, en la tribuna iba a haber un... Claro. ¿No podemos hacer una fiesta acá? ¿Con quesos? ¿Por qué? Hoy vienen las canastitas en el salón. Tenemos que pensar la canción. Para el que esté pensando... Digo, acá podemos hacer así. Como hoy vino mucho público, apagamos todas las luces, ponemos música y bailamos. Ah, como... El baile de la silla podemos hacer. Sí, me gusta. Y le pegamos una sentadita ahí. El baile de la ratita. El último que queda parado, pierde. Bueno, claro. Y sí, así es el juego, ¿no? Así es el juego, ¿no? Pero con el público. Sí, sí. Pero medio raro, me parece. Yo iba uno que... Jugábamos y no dejábamos ninguno parado. Porque teníamos toda la silla completa. Entonces... Hay uno que se está quedando dormido. Sí, sí. Sí, loco. Pégale un cachetazo. Movele un poquito. Pégale un cachetazo. Voy a tirar con un vaso de agua. La gente, claro, es tarde. No, la gente viene de trabajar. ¿Usted qué hace en el fin de semana? ¿Qué hace en el fin de semana? Yo este fin de semana, ¿qué tengo? Yo tengo un cumpleaños. ¿Vas a ir? Sí, pero voy a laburar un evento. Bien. Pero ¿y vas a ir, la pregunta? Sí, voy a ir. Es un evento. No, está bien, sí. Ah, qué bueno. ¿Sólo va usted? No, voy a llevar a un mago que a veces llevan a ustedes también. Ah, sí. Ah, ya sé cuál es el mago. Es buenísimo. Sí, Juanjo Salse. Sí. Hablando de magia. Aquí la magia... Sí, sí, sí. Sí, la magia de... ¿Cuándo van a invitar a Toto Caputo al programa, eh? Porque siempre invitan a todos los que piensan como ustedes. Es una unidad básica esto. Tirás un choripán y no llega al piso. ¿Qué dice? Por favor. Qué equivocada está haciendo. El ministro de Economía que está haciendo una tarea heroica. ¿Qué vamos a invitar? ¿Qué tienes que ver? Pachu. ¿Qué tienes que ver? ¿Le tenés miedo? ¿Arrugás? ¿A quién? ¿No la ves todavía? ¿Qué le dices? Con cariño. Esa de Recoleta. ¿Qué dice? ¿Cuál quiere? Para mí esa de Recoleta está enojada y es... Es pañete de Gustavo. No es pañete de tuya, Gustavo. Pachu. Una prima, algo. A ver, sábado de 21 horas, ¿cómo la ves? Pero decime qué sábado, por el amor de Dios. No, no sé. Este sábado, por ejemplo, no puedo. Ya tengo un evento. Salvo que vaya más tarde o antes. Bueno, ¿y a dónde? Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Primero, felicitarlos por el programa. Extraordinario. Y segundo... Sí. La verdad que me molesta un poquito la presencia de un flaco que está ahí sentado en la tribuna. Está sentadito ahí con cara de penada, pelito gordito. Ese, ese que está ahí. Ese pelito gordito. Ese. Nada, ese flaco, así como lo ven, se come a mi abuela. ¡No! Tiene 72 años. Bueno, el de lente. Mi abuela está muy inocente últimamente. Se señalaron todos, ¿viste? Qué feo. Le vendió un poquito de colores. Se señalaron todos. Y no sé qué quiere, qué pretende. ¿Qué quiere que haga en la casa de mi abuela? Dejá de comerte a mi abuela. Dejá de invitarla a salir. No. Acá está alguien de toda. Mi abuela es libre de hacer lo que quiera. Pero a veces a vos te estás pasando, bubito. ¿Eh? Como en mi hija. No. Parece el cositorto la voz. Sí, sí. A ver ese que se está comiendo a la abuela. A ver. ¿Qué tiene cara de comer, vieja? ¡No! No puedo decir eso, no. Perdón, perdón. Perdón. ¿Estás casado vos, soltero? Estás casado. ¡Oh! Lo tiraste medio ahí como... Todo un poquito. ¡Pacho! ¿Qué querés? ¿Este es tu nene? Mucho gorreado, ¿eh? Me gusta el nene este, ¿eh? ¡No, señor! Porque quería charlar con él, no sabía cómo ponerme para no darle la pala a la chica. Pelo cortito. ¿Vos puede ser que esté con la abuela del señor? ¿Esa? ¡Esa! ¡Catador de jubilada! Aunque vos también tenés cara asquerosa, chabón. ¿Quién es? ¿Vos? ¿De dónde sos? Yo de Carlos Paz. Ah, de Carlos Paz. ¿Este es el que me vieja se quiere venir muy a ver el tarde? ¡Carlos Paz! ¡Ese, ese, ese! ¡El peligro de la temporada! ¿Ese cara asqueroso fue con uno? ¡Sí! ¡Es bravo ese! Yo lo conozco. ¡Al lado de Cucuba esta vez! ¡Sí, me parece que es ese! ¡Ese es el de Cadenita! ¡Bravo! ¡Se quiere venir a ver acá! Conozco un chabón que le puse de apellido Cuatro Empanadas. ¡Qué rancio, boludo! Un chabón que viene de La Plata, este, para conocerme supuestamente, ¿viste? Bueno, supuestamente, bueno, presentaba por un arquitecto, ¿viste? Yo a Camaro de Plata no como nada, ¿viste? Bueno, ya el chabón se viene con siete kilitos más de lo que la foto. Tiene una hija que es un chochán, bueno. ¡No! ¡No! ¡No tiene la culpa, ¿no? ¡No! ¡No, ¿qué dices? Divorciado, verificé hasta que no llegue un chica rechazado ni nada. Bueno, chabón, ven acá. Que sea una rata, boludo. Cuatro empanadas. Porque Cuatro Empanadas me lo compró. ¿A quién le habla? ¿Qué le dice? ¿Cuál? Pero por ahí no tenían... ¿Qué tiene que ver? Tenían más que pegando la carroza. Se mezclan. ¿Esta mujer que manda el audio? Para mí había un teléfono. Yo tengo la foto. ¿Tenés la foto? ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡No! De la Cuatro Empanadas, chabón. Pacho, estás hasta los huevos, Pacho. ¡No, no, no, no! No me digas que jugaste un amistazo ahí. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ah, divina! Ale Pradón trabajó con nosotros. Copa Argentina. Palermo Hollywood. Palermo Hollywood Hotel. ¡Ah, claro! ¡Ah, déjate! ¿Eh? ¿Qué es esto? Yo estaba con la ropa de laburo. Mejor momento, Alejandro. Sí, divina. Creo que estaba de novia con el polaco Arseno ahí o Coppola, uno de dos. ¿Vas, chabón? Sí. Sábado 21 horas, ¿cómo la ves? Pero decime qué sábado, en serio. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Qué es? Ah, una cervecería, ¿cierto? Sí. ¿A qué hora puedes vos? Pero a 21 horas me puedo acomodar. Voy con vos. ¿Querés venir? ¿Te llevo? Te hay un billete. A ver. A veces pienso que todo está perdido. No, no, está bien. Este es mi tal... Che, che, ¿cómo? ¿Cómo? Me tienen que llamar por teléfono y decirme que los pibes están más temprano. Ustedes están locos. Ustedes son mi compañía para cenar, amigo. Claro, compo. ¿Cómo me van a hacer esto? Y cambio, campeón. Los enganché de entrada, ¿eh? Porque me llamó justo Teresito Calandrio y me dijo que los pibes están más temprano hoy. Teresito Calandrio. Así que lo están moviendo acá, en casa. Por ahora, pues enseguida nos vamos para La Rayeta a comer algo. La Rayeta. Muy bueno. El Brasito Pagani. Bien, canje, ¿no? Con Pietro Masco. Pietro Masco. Pietro Masco. El Vigitano Peterqui. Sí. Y también está el amigo José Luis Manzana. Sí. Ah, muchachos. No se olviden de ser felices siempre. Ustedes tienen alegría. Primero la familia, los amigos, la perejena Les Cabeche, el perrito que mueve la cola alegre cuando llega a tu casa, la tortuga, el pececito que le da de comer, el picaporte de bronce que no hay que afanarlo y la hamburguesa hecha casera. Muy bien. Abrazo, el coco. Gracias, el coco. El coco, bien, el coco. Qué lindos mensajes que deja el coco, ¿no? Qué buena, sí. Qué buena. Nada que ver. Llegó gente, ahí vemos gente de la pecera del otro lado. Gente importante. ¿Qué pasó? Del avión que pasó, van en cuenta, por favor. Qué pasó con el morral. Qué pasó con el morral, qué es mí, qué pasó con el morral. Del avión que pasó, van en cuenta, por favor. Qué pasó con el morral. Qué pasó con el morral. Vamos a hacer un programa especial, el lunes. Voy a contar lo del morral y Pichu se va a afeitar. ¿En vivo? ¿En vivo? Sí. En vivo. ¿Por qué me haces esto, Pacho? Si te creces rápido. Hay un audio, ¿verdad? Para mí que el morral se lo insupcionaron por el agujerito ahí en los baños en San Francisco. Ah, no sé vos, decime. No, señor, nada que ver, no, no. Sí. Igual, buenísimo eso que descubriste el glory hall. No fui, lo leí en una revista, pero era en San Francisco, me acuerdo. No, 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 ¿en una revista lo leíste? ¿Eh? ¿Pero en qué revista te aparece? ¿Qué revista ves? Antiojito, ¿qué sé yo? ¿Con la revista? No, no me acuerdo qué revista era, lo leí. ¿Sí? ¿Una importada? No. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Estaba la película, ¿se acuerdan de Al Pacino? Sí. Crissin, que es un policía que se involucra en ese mundo para descubrir un asesinato. Y había un glory hall ahí. Y se mete y había cosas feas. Pacho. Sí. ¿Otra vez? Sí. ¡Hola! Pará, pará. Se fue. Sí, escuchá, y vos, ¿cómo te te cuenta el glory club? Pacho. ¿Qué es lo que te... Sábado 21 horas, ¿cómo la ves? No estoy, no sé, no puedo. Sábado 21 horas, no rompa más los huevos. Así que lugar, por lo menos. Pero que día al día, por lo menos. Escuchame. Dejen gobernar y dejen de tirar pálidas. Todas malas noticias. ¿A dónde? Desde que empieza el programa hasta el final, bajando línea. Por favor, dejen gobernar que las cosas están yendo bien. O no ven las góndolas ya, que se están normalizando todo. Por favor, no sean irrespetuosos de este gobierno patriota. Con cariño. Elsa de Recoleta. Para mí, Elsa, porque le pasan todos los mensajes de Elsa, los pasan. Sí, a mí los pasa. O esa, a mí me adornó alguien acá. Juancito. Tu tía, Maggie. O la tía de Maggie. O vos, Ruso, vos estás metido ahí en la rosca esa. Porque no podés meter siempre los audios de esta señora. Alguien está adornado. A luta mayor, para no faltarle el respeto, porque nosotros somos... Esta señora debería ir a Glory Glow. No. ¿Allá en Corrientes que hay de esas cosas? Ah, no. Pero allá, atrás del Libustrine. ¿De qué? Atrás del Libustrine. Vos te ponés de un lado y el otro del otro. ¿De qué vos? Hablá, chabón. Dale. Hablá, loco. ¿Y qué? Pero con gente del barrio, hay gente que se conocen. Sí. Se hace una juntada, tipo como hay un grupo de WhatsApp. Y ahí se arma y dice, bueno, esta noche, Libustrine. Le quiera venir, que ponga lo que quiera poner. ¿Eh? Y como cuando vos doy un asado, ponés lo que vos querés. Yo llevo carbón, yo llevo la teña, yo llevo la cancha, yo llevo el chorizo. Y entonces vos al Libustrine y... Yo voy a comprar en mi casa y voy a poner un... Ahora, yo pregunto, ¿para qué necesitas un agujero así? También te sacás el burlo de la pared y hacés lo que le lo... No, porque ahí está la mente del humano. ¿De que no sabés quién está? Ah, podés ponerle agarrar un... Ah. Sí, y decir, ajá, este es... Pero vos, ¿qué es lo que vos podés poner? ¿Podés poner el pica poche o poner el asado? El CBU ponés. No. ¿Cuál es eso? El CBU, si no me queda otra, pongo la llave. ¿Puedes poner la llave o la asaduja? No, pongo la... Pero se puede poner... ¿Se puede poner? Si querés, podés poner la asaduja. ¿Para, Kiko, no? ¿Alguno sabe lo que lo elijó? Se vieron googleando ya. Nadie... Este se ríe. Este se ríe. El de Carlos Paz se ríe. Este se ríe, el de Carlos Paz. Ahora, ahora, lo brisco buleado. ¡Uh, señores de pie! ¡Ah, chicos, chicos! Bueno, que estábamos hablando del... Bueno, del Malva. Sí, del Malva, el cuadro... ¿Qué pasó? ¡Qué facha que tiene! Hay que entregar. ¿Qué pasó? ¿Cómo me gusta un quieto? ¿No te duele la cara de ser tan lindo? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿Qué pasa? Decilo de una vez. No, no puedo hablar. No, pero no me está dejando. Me gustaría que cante más. ¡Ah, Fabián! Lo que pasa es que está... Y que tosa menos. Sí. Vos también estás pidiendo... Estás pidiendo... Estás pidiendo que baje la BL y también... O sea, no. Te regalen la prepaga. Fabián, Fabián, es el jefe. Tenés que hacerle caso. Es el jefe. Dale, Fabi. Cantale algo ahora. Pedí, pedí. Lucite, Fabián, por favor. ¿Quién le puedo pedir? Sí. Satisfaction de los Rolling. Ahí está. ¿Cuánto quiere? La tiene, eh. La pista. No la tiene en el disco rígido. La de Monza. Es un casting en vivo. Está bien. Está bien. Está bien. Llegó para quedarse. No, no. Lo quiero en la pesquilla del... Satisfaction. ¿Qué pasa? Otro tema, otro tema. El tema problema que... Entre tantos problemas se intenta cantar. No, señor. ¿Por qué? Pará. ¿Puedo hacer una evolución? Pero constructiva. Corre un paso y se lesiona. Fabi, escúchame. Yo entiendo que hay dificultades. ¡Papá! Tenía más problema que allí un subo... No te quejes más cuando cantás. Cantá de una. Claro. Si hay alguna dificultad, seguí derecho. Oye, aparte, pará. Esta oportunidad que está teniendo está el señor Okiato, que es como el Adrián Suárez de Canal 13. Te fue a dar un programa. Una hora, una hora semana. Te da una estrella. Dos viernes a la noche, que está libre. Cantá con Fabián. Le hago otro pedido, una más tranqui. Sí. Algo romántico. Let it be. No, pero bueno, bueno satisfaction. La sabe, la sabe. ¿No querés matar a Macarney? Está. Eso es que era para tu programa. Sigue. Escuchamos. Internaron a Macarney. Maravilloso. Maravilloso. Sigue, sigue. Ahí está. Lady P. Yeah, Lady P. Oh, we're so blessed for Lady P. Bien. 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 Quiniu me canta. Bien. Canto de seguir. Lady P. Bien. Lady P. Lady P. Lady P. Lady P. Yeah, Lady P. versión en afgano algo así va gracias total algo más viene uruguay una en español como me voy a olvidar de aquella noche mirá que bien que bailan es los cuida coches cuando me acostumbré a cantar cumbia villera me dije de este invento de cumbia rapera para mí que estos muchachos tomá las jodas que vuelvan esas morigetas al cinco rodas fíjate como viste estos dos hermanos son como Michael Jackson pero de Villalugar no mirá que bien cerrado está aquel petizo petrámelo para lustrar el calcetizo hay uno que da vuelta como una perinola si yo hago lo mismo se me erroca las bolas a parar a la comisaría fui a comprar a la condenuría fui a comprar a donde a la perpunería ahí vamos como dice como dice ahí la tribuna hacia arriba a parar a donde a la comisaría a parar a donde a la comisaría a parar a donde a la comisaría dice a todos a la comisaría a la comisaría a la comisaría seguimos de esta manía en cabina cumbia netina que dice así a ver las palmas arriba seguimos de joda toda la noche los 365 días de radio las 24 horas de la comisaría chen soñores que noche teté que noche que noche teté ahí vamos con las palmas arriba así hasta las 11 teatro seguimos así papá arriba si así arrancamos ahí vamos todos con las palmas arriba papá me da placer de este tema bien bien se soltó Fabián quien lo para quien lo para ahora bien tarda en calentar el motor se ve que le puso el cebador y se arrancó puesto número uno es como Julio Iglesias que canta de perfil si es una foto del DNI porque voy acostumbrado pero podés mirar claro y si querés parar también manejá la escena como vos quieras si lo si lo eso es lo que creo que tiene que tener un programa para mí también a la noche tipo 12 de la noche vamos a ver un poco más de su vida acá estamos con Iloncito cantaloso cantaloso por favor yo vivía en el bosque yo vivía en el bosque muy contento caminaba caminaba sin cesar creo que es nuestro último programa me vivía en el bosque muy no sé me acuerdo no importa vos seguís cantando igual una de cristo pero han pasado han pasado cuatro años se sabía con el circo rodas estoy pasando la respuesta con el circo con el circo la de la la canta por estímulo pero seguís seguís bien 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 La 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 Para mí tiene que tener un programa solo Un tubo con Pichu La verdadera voz Algo de Jaime Ross De Uruguay De Negro Rada Un beso y una flor Café domenado Señoras y señores, en el escenario principal De Luzu TV, hoy en Stream Master Tenemos el dueto más esperado Con Nico presente Con Nico presente Toda la cúpula del canal Señoras y señores, cantan Un beso y una flor Pichu Estraneo Y Fabián Liz, aplauso Se sigue quejando Me quiero cortar los huevos Arranco, arranco y por ahí Déjame mi tierra por ti Déjame mis campos Y me iré Bien, lejos de aquí Tú salés llorando El jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz En gancho señal Me muda en mi camino Me voy pero tengo uno Que mañana voy a dar un salón Aprovechemos que arrojó el pay A partir Un beso y una flor Porque quiero una caricia Y un adiós Es mi quiero equipaje Para tal largo viaje Las penas pesan en el corazón Bien, 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 bien Como dice Más allá Del mar habrá un lugar Donde el sol Vamos Vamos Y llevarás Andarán Y es lindo Las piedras del camino Vamos Lo que nos es querido Siempre queda acá Y a partir Un beso y una flor Que quiero una caricia Y un adiós Para tal largo viaje Las penas pesan en el corazón Y como dice Más allá Nos vamos, nos vamos Habrá un lugar El sol Que mañana Me llevará Perdona, mami Buscará Mi vecino La piedra del camino No sé No le dé la espalda a la cámara, loco Hablamos Hablamos En dos palabras, consacratorio Gracias, Luzu Gracias por estas lágrimas Por esta Argentina 2 Inglaterra 0 Qué bien Estuvo espectacular Yo cerraría acá ¿Qué pasó? ¿Puedo decir algo nomás? Sí ¿Qué vas a hacer después, Sochiato? Te la dejamos muy alta la barra Escuchá, no Estaba, digamos Estaba dentro y medio de la tribuna Pegaba una manoseadita Tengo como dos, tres dedos Epa, epa, epa Qué show, qué show increíble Volamos Para mí clasifica para que vaya a Uruguay con nosotros ¿Se puede hacer una gestión? Dorme No, no hay gestión en nosotros No se pudo No tiene visa, no tiene visa ¡Audios! ¿Por qué nadie habla de la tensión sexual que hay entre la rata Y el anteúltimo que está en la tribuna? Al de Tanto primero Es impresionante como le mira la cola ¿Rondón? Perdón, ¿el que se parece a Rondón? ¿El de gorrito? Salomón Rondón A Logro Fabiani también Qué trivido eso, güey Quiere quesito Este tiene una cara Una gana de estacionar el fitito Sí Uy No, no, no Bueno No, no, tranquilo No, 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 no Tranquilo Tranquila Tranquila Yo voy ahí Pero como quien dice Para la familia Un clásico, güey Lo de Rampla contra el Borrón Racing ¿Qué es eso? ¿Lo de Rampla? ¿Estás hablando de fútbol? Bueno, se quedó una trompada River, defensor, güey Sí, tremendo Tremendo, tremendo La rosca que se armó Sí, cagaba Fútbol De Uruguayo Sí, pero Sí, y debutó Caruso también Caruso Mirá, qué bueno Pero como quien dice Para la familia Un clásico, güey Lo de Rampla contra el Borrón Racing ¿Cuándo viene Caruso, Magui? El miércoles que viene, ¿no? Lo escuché ¿Cuándo viene Caruso? Sí ¿El miércoles? Sí, el miércoles Bien, gracias Está confirmado ¿Qué programamos vamos a tener? Yo no sé 70 horas Una banda, loco Sí Pero bien Sí Sí, amigos Vamos a ver el Tiki-Toki de esta semana Sí Lo pidió Nico Lo pidió Nico Lo pide Nico Fabián, ya estamos con vos Fabián, hacete unas gárgaras Mientras tanto Vamos a ver el Tiki-Toki Con lo más viral de la semana Aquí en Stream A ver Después elegimos Este me gusta La cagua Es una dama La tiene clara Puede ser un flaco con pelo largo Fabián puede ser La tiene clara ¿Qué quiere hacer? Se le paró Se le paró Como anoche Sigo sin nafta Igual Ya va a bajar No Poné el cebador Quedó trabado No me digas Esa Le volvió Cuidá que bien Esa de circo Esa de circo Esa de circo La tiene irreglada Es como la domina Parada Es mujer de circo Para mí Yo la domino Igual así Parada ¿Pero qué moto tenés vos? No, yo tengo una Como la que te compraste vos Esa ¿La de Batman? No, esa de Batman La tengo guardada Esa tiene Pacho Sí, la de Finicinam Sí, sí Excelente Impresionante La puso de puta Acá tenés ¿Tendrá carnet? Sí A ver De ratita No me digas que es una No, no, no No Esperá, esperá, esperá No, no sufras Chachas en la colita Masajes son Por ratita ¿Pariente tuyo? Así le hacen a la mierda Oh Mirá Mirá El Pacho El Pacho El Pacho El Pacho El Calopá Es mi primo El Jorge Impresionante Está más chupado que Qué buena onda Que son de primeriza Bien Tomá Muy buena Un crack No, no me digas No, no No, no No, no No, está trucado esto No me jodas Chicos, nos ilusionan Qué buena onda Piño disfrazado No, no, no Maravilloso Opa Mirá 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 Es de Jamaica Para jugar en Google ya Qué bueno el freestyle Qué bueno el freestyle ¿Qué pasa? Mirá Esto es glorioso Esto es bueno Magui, si lo ves, compralo En serio Qué bueno Si lo ves, compralo Traelo Te pagamos ¿Querías algo random? Eso es buenísimo Un disco de Fabián Sí Mentaje Es una minería Está Muy bueno Excelente Va, baila bien Un crack ¿Cómo baila? Muy bien Baila como el ruso Baila igual Lo vi otra vez en una fiesta El sábado pasado Sí Bien Bueno Muy bueno La moto que me gustó Y el del perrito también El perrito que tiraba Muy bueno Para mí el de la moto Yo me voy a mejor No, no, no Canta Pachu Peña Sí Vistar Pachu Sí Ves la letra Fabián, anda She's about to kick it girl No, no me acuerdo más ¿Qué te pasa aquí? Me opacó Fabián ¿No puede venir al escenario? No, no, no ¿Fabián? El sábado y el miércoles que viene Un dueto Fabián la sabe Fabián la sabe A ver, Fabián, ¿sabés? Can touch this ¿La sabés? Sí, sí Mentasti 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 Sintaxis Mentasti Sintaxis Sintaxis Al micrófono, por favor Mentaxis Bien Mentaxis Mentaxis A ver, vamos a probar Hagamos en la prueba ¿Cómo es Fabián? Arranca Tres, dos, uno Va Can touch this Can touch this Can chuce No, pero sale muy ¿Sale muy qué? ¿Qué pasa? Can chuce ¿Sí? ¿Qué es un técnico sonido? Chicos, veníamos muy prolijos El miércoles viene el técnico de sonido de Roser Waters Can chuce Can chuce Si es que jamás que Luis Miguel Can chuce Hay que ir a ver a Iron Maiden con Fabián Can chuce Bien Can chastre Can chuce Can chuce Si, ahí va Bien, bien, bien Lo agarraste Bien, seguí Fabián Seguí por favor Ponele la... Seguí, no está viendo gente Pará, pero no bajes el micrófono A ver Se baja el volumen solo Tiene un auto... Un volumen Porque como que va a cuerda Se auto... Se mutea solo Can chuce Can chuce Can chuce Can chuce Break it down Break it down Break it down Perdón Hablando de... Michael Jackson, ¿te gusta? Hola Hay una profesora Pregunta O... Guns N' Roses No Pará, pará Hay una profesora de inglés en el público Perdón ¿En serio? Sí Si quiere pasar y darle un par de... Dice que no tiene solución Perfecto Sí Guns N' Roses Sí, mirá que es mi banda preferida ¿Qué tema? Swiss ¿Eh? ¿Pero qué tema? Ya lo empieza... ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el micrófono? Micrófono ¿Sabés hacer como Axel? Aguarde, por favor Welcome to the jungle Axel Kicillof Don't hear us Since I don't have you Welcome to the jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle Welcome to the jungle La revelación 2024 Fabián Liza El Axel Rose Criado a Pituzas Y a Mate Cocido Desde Barrio Parque Lomas Vamos Pará, pará 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 Ahí está Se mutea Se mutea solo Largala Tiene cebador puesto Sacale freno de mano Fabián Un poco más Sacale en tercera Fabián Un poco más quiere El hombre que no le alcanza el volumen Necesito una palanca Mucha gente Mucha gente quiere contratar a Fabián Es más, Nico se fue Porque lo escuchó Se bajó Y se fue Tenía una chance ahí Sí Los viernes a la noche Le dio y la patinó Y sí, pues se baja Bueno, estamos acá hablando con Fabi Evidentemente hay alguna desinteligencia Pero quizás no se notó Hay que acercarse al micrófono Y ahí no largues Dale para adelante Dale para adelante Porque va bien El locutor él Mirá, el oso le da vergüenza Ya se puso acostado Y no hagas Se durmió Se durmió Hacelo siempre arriba Está invernándolo Cuando quieran, chicos No, a capela ahora, a capela Yo no pertenezco acá A ver Una de Elvis Una de Elvis Una de Elvis Pero venía bien Una de Christopher Cross Ah, de Queen La de Queen Bueno We are the champions Otra, otra We are the champions Pero no Freddy Stolani Como que no O sea, como que arranca Ustedes se escuchan bien Anda como en tres cilindros De repente Una de Elvis Es tímido Vos sabés que para mí es tímido Tiene una timidez Sí, pero viste Que si le da vergüenza O quieto no le va a despertar A ver, me dijo A ver, pará Me parece que tiene una ahí A ver A ver Tira el ancho Va a sacar un arma A sacar un botel Nos va a fusilar a todos Y yo me tiro de rata Nos va a fusilar a todos Cuidado El primero que tiras a mí Matá a la rata Te apunta el quesito Un tema que te toque el alma Que vos digas Lo canto en la ducha Lo canto bien Pensás que es la voz esto Uno de Pimpinela ¿Quién es? Soy yo No, pero pará No, Rostuward Pará, pará ¿Qué tema? Porque por ahí le estamos tirando temas Que no se siente cómodo Claro, no exijas la voz Vos cantá en el tono tuyo Uno de Mosedades No te adaptes a la canción Cantalo como Lo que vos quieras Joe Cocker Joe Cocker No, al final ¿Qué dice la gente de Twitch? ¿Qué dice la gente de Twitch? ¿Qué dice la gente de Twitch? Banca, banca un segundo Descansa, descansa En Chuban B Una de Alma Fuerte piden Una del Mundial Una del Mundial Yo laburo Todo el día Mundial de Italia Mundial de Italia Claro Ahí está ¿Por qué está así? No, no Fabina ha sido así Que caliente otras vocales Dice Muy bueno Muy bueno Muy bueno Son cosas que pasan En un vivo Me sobran de Maga No se está viendo Bueno, no sé si quieren Acá pedimos la cuenta Vuelvo para allá No, sí, la cuenta No, pete unas pistas El talento lo sigue Pero él es más rápido Comentarios acá Dale un vaso de whisky A ver si puede calentar las cuerdas No está mal A ver, lo que se ve desde allá Es que por ahí Al no tener Quizá retorno Viste, en algún punto Es un tema de retorno En serio Fuera de broma No tiene retorno No, fuera de joda Eso te quita de Pero ya Ya lo vamos a Que se quede Nadie dice nada Piden acá la gente Sí, obvio Porque ahora sigue A las 21 Arranca Nico Sí, ya está Nico Todo el equipo está Que se quede Exacto Una de Shakira Sabe, por ejemplo Él se podría quedar Digamos, al de Nico ¿Te podría quedar Al de Nico Chiatto? De ahí es el trampolín De ahí baja a Tinelli A ver Ponete el micrófono ¿Cuál es el quilombo? ¡Cantala! Cantala, cantala Tenés una A ver A ver, a ver qué pasó A ver A ver A ver Tiene razón Es músico Claro Es lo que está diciendo Es un traductor Si habla castellano Pero que hablan Ucraniano Que no es el mismo Dale Ponete el micrófono Ponete el micrófono Ponete los huevos Sobre la mesa Y decíle A Pachu Que se A Pachu A Pachu Decile lo que te pasa Loco Pachu Pichu Nazareno Gustavo Es que Yo siempre canto Con equipos Comunes ¿Viste? ¡Vale, boludo! Y es como que vos Cantás y Se escucha Distinto ¿Viste? Es más común Ahora te escuchaste vos Ah, con la culada Acá, acá Vení, vení Dale, dale Vení, vení Vení, sentate allá Vení, por favor Vení, sentate allá Bien Sabés que Va a salir bien Va a salir bien Y no jodemos más Y no jodemos más Y no jodemos más Se viene Fabián 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 en obras Muy pronto Me va a sacar una pistola En obra de construcción Fabián Ahora vas a tener Un micrófono Condenser Condensador Tiene facha Con una cápsula Importada Y unos auriculares Que elija la pista Elegí la pista No puede fallar esta vez Silverstone Pista o pasta Sí Monza Newberring ¿Qué pista querés? Monza, Silverstone Imola Newberring Hola Newberring Imola Hola, sí Monza Ahí está Ahí te escuché Sí Hola, ¿te escuchás bien? ¿O te escuchás bien? ¿O te suba más? Monaco ¿Te animás a...? A ver, subile No, uy Anda, rata Que relata un gol Hola, muy buenas noches Ahí está, ahí está Buenas noches ¿Querés un poquito? ¿Querés un...? Dejá, dejá, dejá ¿Dónde vas? No, rata Buenas noches ¿Cómo anda todo? Luz TV acá, ahí estamos Escuchen Vamos bien, vamos bien Ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, una ¿Qué está pasando ahí? Cariñito ¿Qué puede pasar? Radio Energy ¿Cómo estás con el retorno, Javier? A ver Radio Ili Ili No, 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 pará Estamos en otro lado Para mí le molesta el hamster Que tiene ahí guardado Ahí está Una canción Una canción Sí ¿Cuál? A ver ¿Cuál? Machu, machu, machu No, ¿cuál? De hecho, ayudalo la concha A ver Sí, una canción No, vos me dijiste No, pará No, pará Vos me dijiste que tenías una de Rodrigo que querías cantar ¿Rodrigo? De Rodrigo Rodrigo de Paul ¿Rodrigo no? A ver, atención O Guns N' Roses ¿Otra? No, no De Guns N' Roses No, pará Dejá algo que se sienta cómodo El probador de Bill is ¿Te querés sacar las armas? No arranques todo Juancito, dale ¿Cuál es la de Rodrigo? Dale, Juancito Va Escuchá No, no, no Está práctico No, fue muy linda Escuchá esto La de Rodrigo Ahí va, Virus Ahí está 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 Virus, Virus Ahí estamos En Luzo Presentalo Presentalo Stream Master Ahí que ahí vamos Como dice Ahí vamos Virus, tenés la garganta Stream Master Puesto número uno Ahí vamos Ahí va ¿Le gustó o no le gustó? Ahí va Es en verdad Oh No es el inglés Ahí está El bar, el bar Muy bien Y después giró la espalda Bien Eso No vieron que era un tema técnico Quiso que le dé Quiso que le dé un consejo Quería saber Quería saber Ahora sí, carajo Si el cuero le era viejo Ahí va Ahí va Ahí va Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale El muchacho no pudo pensar Ahí va El muchacho El muchacho no pudo pensar Comenzó a transpirar Se le iba a dar Ahora, Virus Y en una rarra Acabamos Se le arrastró Dentro Dentro del probador Sin perder Sin perder tiempo Aprovecharon Es un parcial La hicieron La hicieron corta Y se Y se borraron Bien Es un completo en la frase Bien Bien Hay que dejarlo crecer 2024 La devolución de Javier Fernández Por favor Bueno, para mí fue consagratorio esto Primero porque Era un tema técnico O sea, acá el talento no se discute Me encantó Para mí son Ocho puntos Y la próxima va a haber en diez Ocho pachos Increíble Increíble Más o menos Es como dice la música La música italiana Y se va Fue increyendo Increyendo Llegó al cenit De la popularidad Y la tribuna Lo festejó Como si fuera un gol Un gol de Messi Un gol de Messi En el mundial 9 puntos Se escucha distinto Fabián Déjame decirte esto Sos un diamante sin pulir Tenés mucho para dar Así que Llegaste para quedarte En serio Ocho puntos Mandando mensajes en la semana A mí me re gustó Y aparte me gusta mucho Porque también Toda la parte de la intro Con la promoción que hace Y todo Me gustó Me encantó a mí Me encantó ¿Cuánto le das? Sí, yo le doy como Toda la noche Como a las tres de la mañana No, pero pará Ese me encanta Me encanta Para mí estuvo muy bien Era un problema técnico Porque no se escuchaba la música Tiene razón ¿Vos cómo lo sentiste? ¿La sentiste, Fabián? Ahora bien ¿La sentiste bien? La sentí bien Ah, sí, la va a sentir mejor ¿Cuántos quesitos le das? Sí, como 14 quesitos Estás con confianza ahora Correntino No, no, no Me hallo Sí, sí Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa ¿Vos sos locutor vos, Fabián? No Pero te gusta Sí, pues te veo como Toda la intro Podés presentarnos Tirá la temperatura Imagínate 21 grados Y presentamos Aquí la temperatura En esta noche 21 grados Sensación térmica Vientos moderados Te faltó la sensación térmica ¿Por qué? 22 ¿Qué porcentaje? 22 grados De sensación térmica Vientos Poco cambio De la temperatura Vientos A su clima de mierda Estuvo muy bien Muy bien Muy bien Esto no está chequeado Es lo que tal Lluvias Sí, sí, sí Para las próximas horas Se pronostica 100% de lluvias 100% Bueno, bien El señor Occhiato El señor Occhiato ¡Mister Occhiato! ¡Dos Nocchiato! ¡Dos Nocchiato! ¡Dos Nocchiato! ¿Lo estuvo escuchando Fabián? Y ahí vino Don Occhiato Más joven que yo Vino atrás la carta Documento ¿Cómo está? ¿Don Occhiato? ¿Lo escuchó a Fabián? ¿Cómo estuvo? No, vos sabés que no lo pude escuchar Porque llegué hace un rato Le cantamos de vuelta ¿Alguna italiana sabe Fabián? La Ramazzotti ¿Pueda que Che das postar una máquina? Sí Francesco Salvi Esa A ver Ovela Chau Podría ser Ovela Chau ¿Sabés si sabe la Chau? Pamela Chau Me parece que no la sabe Arranca, arranca Arranca Ovela Chau 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 Le tirás un pie Ovela Chau Ovela Chau Le tirás un ovillo Ovela Chau 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 a Don Oquiatto bien, bien, bien volvió Yayo el padre de Nicolás Damián y Fabián bien sí ¿cuánto sale el dúo? el viernes le van a dar un programa Fabi podría ser el primer invitado y él podría ser con usted claro ¿estamos en condiciones para un dueto? cinco de la mañana ¿venís? Don Oquiatto ¿usted está en condiciones para un dueto ahora con el señor Fabián? ¿qué sentás acá Don Oquiatto? acá, acá venga, venga, acá Don Oquiatto ah, sí, está bueno una Nicolás Dibari sí tú e yo penumbra, penumbra tú, tú e yo ahí está la Nicolás Dibari tú e yo Nicolás Dibari el trotamundo exacto el vagabundo como yo un giramundo como yo Iván de Pinochka señoras y señores arrancó a cantar micrófono lo que le gusta de la vida no me dejó presentarlo el amor y nada más como dice ahí va un giramundo como yo ahí va como dice la tribuna y como dice una que piense como yo sí ahí va lo que le gusta de la vida se emociona un hijo porque el amor y nada más y va un hijo se está yendo un día la espero yo bien y paso tras paso yo la buscaré se suspendió nadie dice nada está cantando la letra la encontraré la encontraré la encontraré la comparcita está cantando un vagabundo como yo ahí va ahí va uno que busca la felicidad uno que busca la felicidad lo que le gusta de la vida es es el amor y nada más ahí va y va las palmas ahí va el amor y nada más y va esas palmas es el amor y nada más y nada más bien bien impresionante bien juancito pongan a grabar esto clipeamelo juancito y en la mesa no no explota 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 es un popurrí popurrí bien la verdad es emocionante consagratorio consagratorio no sé si volveremos a tener un programa así no no creo no sé si volveremos a tener un programa bueno pero el miércoles viene Nito Artaza no si temporada de teatro ¿eh? temporada de teatro más de plata mucho mucho ah quieto Nito Artaza estaba armando una obra podría moverle vos no tenés el teléfono Nito no tenés Nito y se lo pasá estaría bueno para que él le muestre un poco ah si si lo consigo lo consigo bien 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 corriente como va a seguir bien 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 Fabián Fabián la rompiste Fabián bien la rompiste toda gracias bien Fabián bien Fabián bien 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 saludenlo que don no quieto ya está llegando la gente nadie dice nada ya está todo nos están echando vamos vamos ¿qué pasó con el Morral? el lunes sin falta el avión que pasó pa tu cuenta porfamor la verdadera historia lo que ocurrió contestivos con el Morral que pasó con el Morral del avión que pasó pa tu cuenta porfamor ¿qué pasó con el Morral? el lunes se cuenta ¿con quién estaba? estaba con Pablo Hernado en Azamótola que estaba delante mío cuidado ¿cómo estaba? yo estaba detrás contra la ventanilla y en Azamótola en diagonal a mí la butaca delante la tercera de pasillo ¿ibano venían? Pacho sí sábado 21 ¿cómo la ves? ¿pero sábado qué señor? no sé qué sábado es este sábado para mí este sábado pero decíle que sí después de última lección ¿pero dónde? ¿a dónde? exacto una cervecería cervecería hamburguesa hay papas fritas hay papas picoteas bien, bien, bien bueno, veremos hay algunas enseñanzas este programa ya nos ha dejado muchísimas enseñanzas pero tenemos la enseñanza de nuestro superhéroe superhéroe favorito He-Man señores y las enseñanzas ¿cómo me gusta? de Grayskull ¿quieren verla? vamos sí, sí vamos a verla a ver un día va a venir He-Man las enseñanzas de He-Man adiós en el capítulo de hoy aprendimos que un canje de comida nos vendría bárbaro porque a esta hora nos pica el bagre a todos ahora sí vamos con la enseñanza atención y recuerden amigos si estás desesperado que tu paciencia no se agote ya encontrarás una buena bóveda para meter ese lingote hasta la próxima muy bien muy bien muy buen una más una frase más no hay vale a uno no, porque es una por día vos cuántas He-Man cuántas tenías una solo por día vamos un capítulo es verdad me quedé con ganas ¿cómo viene He-Man acá? el lunes el lunes puede venir el lunes viene He-Man ¿puede venir? ¿Puede venir He-Man? ¿He-Man? sí, sí con orco con shira bien esqueleto no va al osteópatía esqueleto está cantando de hoy ¿cómo se llamaba el de bigotito Menat Arms? yo no lo miraba no sé pero viene viene el lunes el lunes va a estar acá ¿el tigre cómo se llamaba el tigre? Garica Garica dale boludo gracias a la tribuna gracias la mejor tribuna que tuvimos gracias a todos las puertas están abiertas cuando quieran volver son más que bienvenidos atente al Instagram del programa Stream Master Luzu TV Stream Master Luzu TV ahí síganos porque se pueden anotar en la tribuna va a haber tribuna de aquí en más anótense presten atención a las historias ahí va a estar la convocatoria como siempre así que bueno ya se viene el gran Nico está su padre vino gente muy querida la gente del barrio ah no no vino a ver nosotros el padre no creo que sí ah cayó y regalo y cosas no tiene buena onda barra es un divino es un divino ¿qué la tenés? perdóname 58 no es caro mirá que joven que es impecable 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 no parecés no parecés en serio parecés más no boludo no 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 lex Luthor yo me imagino como vamos a cerrar el programa intuyo como va a ser el cierre a todo trapo pero podemos podemos hacer una a ver si River no no el domingo juega River Boca Boca River ponele como quieras si gana River Javi tiene que venir disfrazado sí en pañales no pañales no ya estuve en toalla en el vestuario vestido y vestido de fantasma no 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 se van a cagar además para no 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 tenés menos no pero algo algo si pierde si llega a perder cosas no sé hay que ver para el muchacho ese de Boca de Boca bueno si gana sí vengo disfrazado de algo o viene en canastito si gana claro tiene que estar empanado bueno sí o algo que manotez trae a la mañana sí sí no comproban traes estrogonoz para todos qué lindo para comer acá estrogonoz sí sí súper higiénico sí sí Correntino alguna enseñanza tengo una enseñanza un poco callado bueno hay que aprovechar cuando vienen invitados son figuras descanse maestro no más vale que sí guardemos la máquina pase lo que pase siempre para adelante no pidas plata no pidas yate no pidas casa pedí salud mientras vos tengas salud mientras vos tengas salud vas a tener todo bien y lo importante es no pedir salud para vos mismo para vos mismo para los demás para los que hacen streaming bien bien me gustó me gustó muy lindo esa postura mejor la remera bien bien muy linda la remera querés agradecerla linda eh muy buena linda linda muy bien brilla eh apagalo un ratito si dame ratita gracias por favor gracias a ustedes pues invitame se va por alguna alcantarilla hoy se va por alguna no me voy a coger uno de los muchachos de la tribuna que me dejó el teléfono y me lleva hasta casa hijo no me creen porque vos en el auto importado no me querés llevar así que me llevan la camioneta no te lo muestro los voy a grabar y los voy a mandar al grupo el auto como esta si el de los fines de semana es el que tapa la patente es más no trae patente de atrás sabias porque he importado y lo anda fuerte en el fin de semana para chupar que le hiciste brindar que le hiciste brindar pichu querido nos vemos el lunes un consejo si la vida te da mucho palo hacete una cabaña muy buen muy buen poepas son temas de amar azul pacho si dale o de la nueva luna o el mago de la nueva luna pacho ahí esta ya llego nico asi que te dejamos un beso grande campeon bien buena pacho bueno esta rompiendo todo pacho no 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 son gran equipos una gran familia hay alguna posibilidad de pedirnos a otra música decir a welter que te reía un litro con algo de vilma palma no 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 con algo de vilma palma y nos vamos todos a bailar no 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 y nico arreglate we are the world we are the world we are the world me parece yo hago un sprinting fin de semana cuídense mucho vamos we are the world atencion señoras y señores ahi esta el solo con el osito mas triste no se puede llévale los dos lunes si horario oficial lunes 21 horas si de 21 a 23 bueno vamos despedite despedite empieza empieza we are the world va no 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 chau 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 buen fin de buen fin de subile el retorno está practicando o está cantando ya gracias mami por hacer un argentino momento inolvidable te dejo las llaves en la mesa dale paio si llegaste hasta acá dale like y suscribite al canal y si te gustó el video acá tenés el próximo y si te gustó el próximo